¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a preparar una lasaña rústica Arditos Kitchen. Bienvenidos. Sorry por los italianos. Arditos Kitchen. Pimientos, cebollas, ajos, espinacas, carne picada, queso mozzarella, huevos duros, orégano y comino, salsa de tomate, láminas de pasta, azúcar y bechamel. ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a preparar un plato que seguramente va a tener un poco de controversia, pero para esto tenemos un invitado especial. Yo soy el papá y vengo hoy a preparar mi lasaña rústica. Vamos. Bueno amigos, empieza cortando la cebolla, los pimientos y el ajo muy chiquitito. También puedes meterlos en un procesador de alimentos, picarlo todo o licuarlo. Ahora, corta los huevos duros en rodajas y reserva para el momento de emplatar. En una sartén honda, con un chorrito de aceite a fuego medio, agrega la cebolla, los pimientos y el ajo. Sufríelos por 2 a 3 minutos o hasta que las verduras estén suaves. Agrega el orégano y sazona con una cucharadita de sal. Incorpora la carne picada y cocina hasta que esté completamente hecha. Agrega las hojas de espinaca. Mezcla y añade ahora la salsa boloñesa. Revuelve todo muy bien, pruébala y agrega más sal si es necesario. Y corrige la acidez de la salsa con una cucharadita de azúcar. Y luego, tinta el fondo de un molde profundo con un poco de mantequilla. Y empieza a armar la lasaña. Primero, una capa de pasta, carne, huevos y queso mozzarella en lonchas. Con un poco de salsa bechamel. Y empieza de nuevo pasta, carne, huevos, queso y bechamel. Termina con un poco de queso mozzarella rallado por encima. Mételo al horno por 10 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido. Y la lasaña esté dorada por encima. Ahora viene lo peor, la espera. Déjala reposar, no querrás calcinarte la boca con un bocado de esta lasaña. Y listo, sírvalo con un poco de baguette. Y ya sabes, ensalada si te gusta. Y disfrútalo con tus amigos o familia. Si tienes dudas, déjalas en comentarios o envíanos un mensaje a través de nuestro Facebook o Instagram. Y recuerda que todas nuestras recetas las encuentras en la descripción. Y también en www.arditoskitchen.com Y si tu foto no se ve igual que esta, la práctica sea el maestro. Si disfrutaste de este video, déjanos un like y suscríbete para más recetas fáciles de hacer. Nos vemos la próxima semana con más. Bye.